El Real Madrid sigue muy de cerca a las futuras estrellas del fútbol mundial, especialmente busca ese 9 que pueda ser el futuro heredero de Karim Benzema y que parece haberlo encontrado en Francia, se lo contamos todo en unos segundos en Canal Blanco Real Madrid. Se trata de Amine Guiri, al que ya recomendó Zidane la temporada pasada según desvela Defensa Central, el Real Madrid está siguiendo muy de cerca la proyección de este jugador. Juni Calafat lleva tiempo mandando buenos informes y podría ser el tapado de Florentino para este mercado de fichajes. Amine es considerado dentro del país galo como el nuevo Benzema, pues tiene la capacidad para jugar en todas las zonas de ataque y de asociarse partiendo desde el centro del campo. Tiene 22 años y su contrato finaliza en 2024. Su precio de mercado es de unos 40 millones, tras cerrar una temporada en la que ha marcado 12 goles y ha dado 10 asistencias en 43 partidos disputados. La campaña pasada anotó 16 goles y dio 8 asistencias en todas las competiciones. El Niza lo fichó del Lyon, equipo del que salió Benzema por 7 millones de euros. Como Benzema, Guiri también tiene ascendencia argelina y en Francia encuentran similitud de estilos entre ambos. Ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección francesa, donde ha brillado, siempre. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.